800, no se ve a fondo y 500 más No se ve a fondo y 500 más, dale nomás 500, izquierda a fondo y 300 más Mira que largo de mi lado izquierda a fondo y 300 más Este izquierda es a fondo y 300 más 300 en aquel lado de mi lado derecha a fondo Y atención, frenalo para derecha de media rota Está en costa de entrada y 100 más Y a 200 izquierda de 1 y 8 más ojos Salí para el medio para tranquilidad, muy a rostar y 70 más No se ve a fondo y a los 100 izquierda con derecha a fondo Esta izquierda es a fondo Derecha a fondo, sube y izquierda de 1 y medio Y 50 más Allá en el pasacable izquierdo de 1 y medio Y 50 más A los 50, derecha suave, sube camino y se hace de 1 Y 500 más A los 500, atención Globo de 1 y medio y 400 más Y este árbol de mi lado te quedan 70 para el modo de 1 y medio Frenalo bien y 400 más A los 400, baja a izquierda a fondo menos y 70 más A los 60, tranquilando, está y sube a camino derecha de 2, amplia y 50 más A los 50, derecha con izquierda a fondo y 120 más A los 120, izquierda frenando para el humo de 1, derecha a fondo y 180 más A los 180, en el árbol de tu lado derecha a fondo y 50 más A los 50, derecha a fondo y 300 más 300, izquierda a fondo y 700 más A los 700, derecha a fondo menos, rota y 400 más Esta derecha a fondo menos, rota y 400 más A los 400, derecha a fondo menos y 300 más Fondo menos para esta derecha A los 300, izquierda a fondo y 250 más A los 250, derecha de 1, rota y blanca y izquierda a fondo y 120 más A los 120, izquierda de 1, rota y 120 más A los 120, izquierda de 1, rota y 450 más A los 450, derecha de 1, rota y cuidado que no te saques A los 200, izquierda de 1, rota yride a . Y derecha con izquierda a fondo A la derecha con izquierda a fondo más. Por derechas de lobo, derecha media rota y 120 más. A los 120 izquierda de uno y medio rota y 100 más. Izquierda a fondo y a los 100 en derecha de uno ante azul de camino y 800 más. A los 800 derecha de media con fe y 120 más. Allá, donde está la gente, derecha media con fe y 120 más. A los 800 puente y izquierda de dos, yo te lo marco. El arbolito chico de tu lado te quedan 200 para el izquierda de de dos. Y acá se me pide a fondo y termina. Y tú chico aquí se iba a comer ese grullado. Ahora volvemos, ¿eh? Ay, yo veo el escape y entra mucha tierra, va a ver que me duele el barco. No viste el barco de ahí, viene el medio del tramo. Zeta Games.